Señor diputado, yo pienso que todo cargo público y especialmente el de Fiscal General de la República está sujeto a muchas presiones. Usted ya ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia y sabe que las presiones son muy fuertes hacia los funcionarios. Entre ellas, a mi juicio, hay dos presiones que me preocupan de manera particular, que es la presión política, que ejercen dirigentes de partidos, funcionarios, muchas veces hasta los alcaldes de un pueblo quieren ir a presionar, y la presión de los grupos de poder económico. Muchas veces estos se ven menos, actúan por interpósita a mano, actúan desde el anonimato, pero ahí están presentes. El punto es que el funcionario, una forma de enfrentar estas presiones es su personalidad, su estatura moral, sus valores, etc. Y es a lo que todos se refieren cuando uno pregunta si es capaz de enfrentar esas presiones. Pero también debe de haber una solidez institucional, una fortaleza institucional, que haga que el funcionario se sienta seguro. Pues mi pregunta es en ese sentido. ¿Considera que ya la institucionalidad en El Salvador tiene la suficiente fortaleza como para darle seguridad al funcionario frente a este tipo de presiones? No, definitivamente no tiene la fortaleza ni el órgano judicial y menos aún la Fiscalía General de la República. Y lo hablo y lo digo porque lo he constatado directamente en ciertos casos que le pueden realmente, como dicen mis colegas, fabricarle un cajito. Y se lo pueden fabricar y se lo han fabricado hasta a funcionario público. Y si tuviéramos la oportunidad de que la Asamblea Legislativa nombrara una comisión de investigadores técnicos científicos y estudiéramos casos, nos daríamos cuenta de lo grave que es el problema. Por eso es que digo que no hay que sentarse a la Fiscalía a administrarlos, no. Hay que transformarla y fortalecer la institución para que cuando el Fiscal General se vaya, cualquiera que sea, lo que usted la elige, no tenga miedo de que la institución, como ya te fuiste, saliste de Fiscalía y te fuiste para Mariones, ¿verdad? Eso es lo propioso. Pero constante para la sociedad, para el Estado, ¿no? No digo que hay que perdonar las cosas que han cometido, no, tampoco. Lo que digo es que la institución debe ser tan fuerte como para que no sea manipulada por el que llegue para meter preso arbitrariamente al otro fiscal saliente, simplemente porque no fue complaciente con alguna petición de poder político o de poder económico. Entonces, quien debe ser garante de esas presiones, en el fondo, debe de ser la Fiscalía, la Institución, Fiscalía General de la República. Ahora no, ahora depende de la persona, ese es el problema, que depende de la persona, porque llega a variarse con el cuaderno y no se va, fortalezca la institución, que vaya a ser tranquilo, cuando hagan claro, objetivamente, imparcialmente, legalmente, transparentemente. Así debe ser.